Aquí está Adriana Tarrón. Hola Adri. Hola, bueno, gracias por tenerme aquí, gracias por visitarme, sí, estoy de cumpleaños. Adri, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Ay, sí, ay, tú veis. ¡Ah! ¡Sucha Baby! Adri, mira, te vimos en Los Soberanos y estamos viendo que estás lanzando tu nuevo disco que se llama Vuela. Cuéntame de este proyecto musical y qué significa para ti. La verdad que este disco para mí significa todo, es muy importante, hay mucho trabajo detrás, mucha ilusión, mucha pasión, un equipo increíble trabajando para que esto sea posible. Y la verdad que yo desde muy chiquita soñé con hacer esto, hacer un álbum, hacer música y poder conectarme con la gente desde otro lugar, de otra manera. Y nada, en este EP hay seis canciones, cada canción tiene un mensaje diferente, una esencia diferente y cuenta algo que es mío y es para todos ustedes. Adri, una pregunta, quiero saber si realmente, bueno, ¿cuál es tu género? ¿Dónde tú te estás metiendo dentro de la música? Ahora mismo estoy enfocada en el pop urbano, pero me encanta probar cosas distintas, sonidos distintos y no descarto hacer algún otro género, qué sé yo, el merengue, el bingo. ¿Te gustaría merengue? No, no lo descarto, a mí me encantaría, por ejemplo, con Manny Cruz o reggaetón, en mi disco hay varias canciones, por ejemplo, pop urbano con trap, pop urbano con un poco más de reggaetón, hay baladas. Qué chulo. Así que un poquito de todo en este vídeo. Adri, tú eres cantautora, entonces, a los 19 años, tú poder sacar de tu corazón para hacer este EP, ¿cómo fue el proceso de escribir estas canciones? ¿Quién te ayudó? ¿Quién fue tu acompañamiento para todo esto? ¿Y qué significó, qué sé yo, como desnudarte? Porque cuando tú escribes una canción, tú estás hablando de tus sentimientos. Claro, de situaciones que has vivido. ¿Cómo fue eso? Totalmente, a mí me encanta componer, todavía estoy aprendiendo, creciendo, pero he trabajado con gente maravillosa, mi productor de Miami, Luis Salazar, con compositores increíbles, Valentina Rico, Omar Sabino, Samantha Camara, Alessandra Gante, que son compositores increíbles, súper talentosos, muy buena química, muy buena energía, y he aprendido cosas diferentes de cada uno de ellos. La verdad que cuando uno escribe una canción, es como tú dices, Gaby, es como desnudarte, es revelar lo que tú sientes, y nada, es como pecho. Pero liberador. Liberador. Pero Adri, hay una realidad, y es que tú empezaste este sueño estando en el colegio. Sí. Por lo tanto, tuviste que contar y caminar primero de la mano de tus padres, de tu familia, que lo sigues haciendo porque sigues siendo muy joven. ¿Cómo entonces una niña como tú, que acaba, que todavía está en el seno familiar, cómo has podido desnudar tu alma, y de dónde vienen estas historias de tu corazón? Porque es un corazón muy joven. Sí, la verdad que uno vive. ¿Todavía? Si quiero a los 19, todavía vive. Mi amor, dime, uno vive a los 19, va a seguir. Es que yo estoy pensando en función mía, tú tienes razón, los tiempos cambiaron, los tiempos cambiaron. Una centenia de eso. O sea, gente tiene, ella muchacha tiene ese, yo lo llevo. Uh, élite, es una chambra. Dime. Pero bueno, estaba en el colegio el otro día cuando yo la conocí. Pero ya está grande, ya tiene 19. Son 19, puede tomar alcohol. No, no es vieja. Pregúntale a Mónica si es vieja. No, 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 espérate, paso a paso. Pero sí, gracias a Dios tengo a mi familia al lado. Y ha sido un proceso, ha sido un reto poder abrirme al mundo y contar lo que a mí me pasa, lo que a mí me gusta, mis sentimientos, mis pensamientos. Y que hay muchas jovencitas que se van a sentir obviamente identificadas. Voy a hacer una pregunta un poquito fuerte. Dale, dale. Pero yo sé que tú la puedes responder. Tú eras una niña, y te lo digo porque yo me siento identificada en ciertos aspectos con muchas cosas tuyas. Tú eras una niña protegida de tu casa, una niña. Y tus compañeras en el mundo urbano, en el pop, la mayoría son bien crudas. Y vienen quizá de una vida donde han tenido muchísimos obstáculos que gracias a Dios a ti no te tocaron vivir. ¿Cómo tú te sientes y cómo ellas te tratan y cómo es esa relación o esa reacción también del público? Cuando ven que tú, conchale, tú no pasaste trabajo. Y muchas veces hay discriminación a los que a veces vienen de una vida quizá un poquito más acomodada. Sí, la verdad que es un tema bastante delicado. Pero yo me siento como una de ellas. Yo me siento un humano. O sea, yo soy una persona que me ha tocado trabajar. Porque no es porque mis padres me han ayudado, sino que a mí me ha tocado hacer un trabajo duro. Aunque no se ve en las redes, no se ve en el día a día. Que piensan de que no. Que piensan, wow, ella sí tuvo suerte, sí lo tuvo fácil. Y no, en realidad, yo he pasado noches sin dormir, días en el estudio hasta las 5 de la mañana, días enteros de grabación. Y no es fácil. Así que yo me siento como una de ellas. Me siento, me llevo súper bien. ¿Estás soñando igual que ella, trabajando igual que ella? Yo soy una niña igual que ella, que trabaja, que sueña, que tiene metas y que lo que quiere hacer es poder inspirar. Adri, quiero que me hables de tu sencillo promocional, que esta noche, a las 12 de la noche, estará en YouTube. ¿Cómo es que se llama? ¡Vuela! ¡Vuela! Es mi primer disco. ¿Qué cuentas con este nuevo sencillo? Vuela es el nombre del disco. Del disco completo. Así es. Y hay una canción que se llama Vuela también, que es la que tiene video. ¡Yes! Es un disco que la verdad es para incentivar a los jóvenes y a las generaciones que vienen a soñar, a atreverse a ir por lo que quieren, a atreverse a ser felices, a arriesgar esas ganas y poder ir por ellos. O sea, go for it. No le tengas miedo al que dirán, no le tengas miedo al mundo, porque al final del día... A los estereotipos, a todo lo que nos está enmarcando en esta zona. Me encanta que tú hablas de despegar y de dejar fluir tus sueños. Y quiero que terminemos esta entrevista con una pregunta que te voy a hacer. Hoy es tu cumpleaños. Sí. Entonces, si yo te diera una velita para soplarla y pedir un deseo, ¿cuál sería ese deseo? ¡Wow! Es que si no, no se cumple. No es una velita de verdad, es una velita imaginaria. Y yo fui que te hice la pregunta, así que responde. ¿Qué quieres? ¿Qué deseo? Yes. Ser feliz. ¡Ay! Eso es lo más importante para mí. Poder cumplir mi sueño que tengo desde hace mucho tiempo, desde muy chiquita. Es simplemente eso, ser feliz. ¿Lo vas a hacer desde aquí o dentro de tus sueños de volar, está volar literalmente? Aquí habla de despegar, nadie te pega aquí mismo. Exacto. Cuando uno llega y se monta en una velita, ¿estás clara de que pudieras tener que irte de aquí para despegar realmente? No necesariamente para despegarme tengo que ir de aquí, pero sí me gustaría porque, por ejemplo, en Miami, que es donde tengo mis planes de irme, tengo mi productor, mis compositores, mis managers, o sea, ahí está mi equipo y es realmente donde la música hoy en día está muy fuerte allá. Y aquí, gracias a Dios, ya se está. ¿Viene pronto ese volar hasta allá? Sí. Ya está volando ya. La mujer va y viene. Qué bueno, qué bueno. Adriana Torrón en la casa, todavía no tenemos el sencillo o el disco, pero esta noche a las 12 ya va a estar en YouTube. Como quiera, vamos a irnos de este programa de hoy que ha sido tan rico. Pero Adri, ¿dónde te conseguimos? Ah, sí. ¿Dónde podemos cargar tu música? Eso es lo primero. Y después nos vamos con tu música. Me puede encontrar en todas las redes sociales y plataformas digitales como Adriana Torrón. Ahí está mi música disponible. Está mi EP, Vuela, disponible en todas las plataformas digitales. Y hoy a las 8 sale el video de Vuela. Así que nada, ahora les van a poner una canción que se llama Algo Diferente, que también es parte de mi EP. Disfrútenlo. Gracias a Adriana Torrón y feliz cumpleaños. Chicas, nosotros nos reencontramos mañana en un tren de entrega en un viernes social divino de Mujeres al Borde. Hoy es 15, voy a gastar mi cuarto que me depositaron. Sean buenos, les queremos. Mujeres al Borde.